Dios le bendiga y Dios le bendiga otra vez más, quien le habla es su hermano evangelista Willy Pavel de la casa Santo Domingo capital de la República Dominicana, me siento contento Me siento feliz al saber que Dios está usando hermano nuestro contenido para así hablarle a muchas personas alrededor del mundo Levantar personas que están caídas hermano, edificar muchas personas Si usted no se ha suscrito a nuestro canal de Youtube yo les recomiendo que usted en este momento se suscriba Y active la campanita para que le lleguen las notificaciones En este canal de Youtube nosotros subimos predica muy edificante, estudios bíblicos, hacemos transmisión de oración en vivo Reaccionamos a video y también subimos noticias cristianas como lo que vamos a hacer en este momento Hermano querido, conternación de muerte en Haití Asesinan 7 cristianos Las naciones hermano de América Latina No saben el problema de Haití Yo sé el problema que hay en Haití porque yo fui a Haití hermano Hay evidencia Yo fui a predicar a Haití hermano Yo estuve predicando hermano Yo era el señor en Haití Y estuve en varios pueblos haitianos Yo estuve en Cabo Haitiano Estuve en Juanamén De que en el idioma que hablan los haitianos En Creole, Juanamén Hermano, estuve en Enchi Estuve por Beladel Hermano, estuve en cerca de Caballal Rinquite Estuve en varios pueblos de Haití hermano Son tantos que Se me van ahora mismo de la mente Pero yo estuve en muchísimos pueblos Predicando la palabra de Dios hermano Haití hermano Yo quiero decirle Que es una selva hermano Los presidentes del mundo No quieren entender que Haití es una selva No hay control No hay dominio Asesinan siete cristianos en Haití Mire por qué Hermano, en Haití hay bandas Hay bandas peligrosas hermano En Haití, por si usted no lo sabía Hay bandas Por ejemplo Usted ve esto que está acá, míreme Eso que usted ve ahí no son militares Eso no son militares No, eso son bandas que hay en Haití hermano Pandillas Que hay en Haití Mire los armamentos que tienen hermano Ahí hay armas de guerra Mire, mejor que la policía Y mejor que el ejército Esto es algo increíble Entonces Estos son líderes de bandas Pero la banda está en diferentes lugares de Haití Resulta que una comunidad cristiana en Haití Empezó a marchar En contra de la violencia Y de todas estas bandas criminales Pues llegaron Esos Esas pandillas Y arremetieron Contra los siervos de Dios Y asesinaron a siete de ellos Eso es algo increíble Esos videos que andan por las redes Eso da ganas de llorar Eso da ganas de llorar Lo que anda por las redes sociales Vamos a ponerle Este video Esperemos que hay un turno Molo tumba hermano Porque esta imagen está muy fuerte Vamos a ponerle este video Para que usted lo vea Mire como están Mire como están El muerto en las calles de Haití Esto fue Reciente Mire, 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 mire Así es que está la cosa en Haití hermano Mire como anda la cosa en Haití Haití es una selva hermano En Haití no hay ley En Haití no hay norma En Haití no hay ética En Haití no hay nada Mire, 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 mire hermano Hermano Tengo miedo que YouTube me censure el video Pero yo se lo voy a mover al pasito Miren Se lo moví ahí Mire el logo cristiano ahí Mire como dice ahí En español Pasteur O sea, pastor Eso Es en el idioma de ellos Que es el creol Que es un derivado del francés Pastor Marcos Le estoy moviendo el video Porque Ay, no, vamos para los ahí Vamos para los ahí Porque van para El video le va a presentar la cabeza Y la cabeza está Destruida hermano Vamos a quitar el video Antes de que Bueno Usted más luego lo puede Eso lo están enviando por WhatsApp Por todas las redes sociales Ese video hermano Por si usted no lo sabía Pero vamos a quitar el video Para que YouTube Le estoy diciendo No me censure Yo fui a Haití hermano Yo fui a Haití Le voy a poner Un pedazo del mensaje en audio Cuando yo fui a Haití Para que usted lo escuche Escúchelo bien Lo que apacentaban los cerdos Cuando vieron lo que había acontecido Huyeron Y yendo dieron aviso En la ciudad Y por los campos Yo estoy leyendo Acerca del galareno Porque le voy a empezar a predicar Y el mensaje Que yo le voy a predicar A ellos ahí Es de liberación Un mensaje hermano Totalmente de liberación Y hablo en español Claro está El pastor Que sabe español Que está Y me está Está traduciendo Para que ellos puedan entender En creol Pero vamos ahora A ponerle Ya hermano Parte Del mensaje Vamos a ponerle Parte del mensaje Para que usted Vea más o menos Que yo le voy a sacar Los demonios Me va a ir recibe De este pueblo Y si no se quieren ir Le vamos a darle un golpe En el estado Me va a darle un golpe Le vamos a darle un golpe En el estado Me va a darle un golpe En el estado En esta hora No le voy a estar Yo estaba orando Me está muy bien En la sala de la casa Donde estoy entrado No caigo en el día Ellos pensaban Yo pensé Todo el que no pasaba Por el lado Que yo estaba durmiendo Yo no estaba durmiendo Me está dando a mí Yo estaba orando Yo estaba brillando Yo me presento Me presento La cara del principado Voy a presentar El Filipe De este lugar De este pueblo De este pueblo Me la presento Me presento Con los ojos bien fuertes No Yo Con la cara Tiene fea Con la cara Tiene fea Me asusté Me asusté Me pregunté a Dios ¿De quién es ese sujeto? Quizás Vais a ir ¿Qué es eso? Sacra tan fea Filipe ¿Qué es el marido? Voy a decir Que es el principado Es el principal De este lugar De este pueblo Que pesa Que lo vamos a echar fuera No placer me cuido Lo vamos a hacer alcal No placer me cuido En el pavimento En la tierra No andate Lo vamos a hacer alcal No placer me cuido Como una culebra Hace pio culebra Con la cabeza Prende en candela ¿La cabeza aquí? Lo que yo Plesite Haciendo más a que el diablo De este lugar Aposando para el chassé De modulo Ya basta Ya basta Ya se acabó El obrújo El obrújo El hechicero Lugar uno Estén jugando El papel del profeta Para el patriepo Para el papel del cabajal Y si se acabará Manda Jehová Bollerá Manda Dios Bollerá 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 Manda el Espíritu Santo Bollerá Y ningún mal del diablo Bollerá Bollerá Se quieren tirar A este pueblo No, su pesa No caerá Ahí le puse parte El mensaje Es largo Claro está Pero ahí le puse Una parte Le estoy predicando Que ellos tienen que poner Su confianza en Jesús Porque Haití Es un país Totalmente Endemoniado Adoran Muchos Ídolos Hermanos Que provienen de África Eso es algo Eso es Míreme Haití es lo peor Que hay aquí en América Latina Ahora mismo hermano Los presidentes Los derechos humanos Las organizaciones internacionales Ya no saben Lo que van a hacer hermano Y yo lo que le digo A cada haitiano Que me puede escuchar Que ponga su confianza En Dios Porque yo quiero Que usted escuche bien Escuche bien Porque le voy a poner Una foto ahora también No se vaya Siga mirando el video Que le voy a poner una foto Glorale Señor Hermano Allí hay gente seria Y honrada Pero quieren irse de ahí Y dejarle eso a la pandilla Ese país Se van Ilegalmente Para diferentes países Y lo devuelven Porque mírame Ahí en México No hace mucho Atraparon un furgón Una furgoneta Llena de haitianos Que cruzaban de México Para Estados Unidos Se van en yola Se van en barco Se van como sea que sea Pero se van Se van Porque no quieren En Haití Porque Haití Es una selva Hermano Haití Es un estado fallido Y la gente No lo quiere entender De esa manera Yo fui a Haití Hermano Hay un testimonio Que yo he hecho Muy poderoso Cuando fui a Haití Que los brujos Me querían hacer La guerra allá Que está por las redes sociales Le voy a poner esta foto Para que usted ve Hermano Mire así es que se maneja Haití Así es que se maneja Haití Así es que se maneja Haití De esa manera Todos ellos lo resuelven Con violencia Todos ellos lo resuelven Con violencia Le voy a poner más fotos Mire así es que Así es que se resuelve La cosa en Haití Hermano De esa manera Hay muchas Hay muchas plataformas De noticias cristianas Que están hermanos Publicando esto Por ejemplo Noticias cristianas punto com En el norte De Puerto Príncipe La capital de Haití Tuvo lugar Un accidente Extremadamente violento El sábado 26 de agosto Un grupo delictivo Que controla Una zona residencial Abrió fuego Con ametralladora Durante una manifestación Organizada por el líder De una iglesia cristiana En contra de la pandilla Según informó El centro de análisis E investigación De los derechos humanos Los seguidores De un pastor cristiano Llamado Marco Como el Yo le leí ahí Que le paré el video Que el logo decía Marco Quienes al parecer Protectaban Contra la violencia En las calles Del suburbio De Canaán O sea El sector La que se llama así El mismo sábado Recibió un disparo Por una banda criminal Presuntamente dirigida Por alguien Conocido como Jeff Eso es lo que se está viviendo En Haití Vamos a presentarle Más fotos Miren Eso es lo que se vive en Haití La policía No puede con ello El ejército No tiene suficiente fuerza Para Organizar Este Esta serva Así porque Esto es una serva Hermano Parece como que ahí El ejército Le bombeó Un gas Lagrimógeno Y se Se espantaron Miren A mi Como yo fui Acerca a caballar Ahí Despacharon A los niños De la escuela Y de muchísimas escuelas Salieron los niños Ahí me tiré yo una foto En medio de la calle Miren Esta foto De una de las campañas Cuando yo fui A una de esas selvas haitianas Llamadas Rinquite De cerca A Calvajal Hermano Miren la campaña Que yo daba Allá hay videos Por las redes sociales Usted lo puede buscar Esos videos Miren Así es que dominan Las bandas haitianas En Haití Hermano Y no hay que la control Eso es increíble Eso es increíble Hermano Eso es increíble Como el diablo Se ha apoderado El 85% De esta nación De esta población Haitiana Miren La gente honrada Y trabajadora Corriendo Corriendo Así es que están Hermano Eso es para que usted Vean lo que se vive En Haití Miren La gente trabajadora Sale corriendo Y claro Y le deja la calle A los malandros Miren Miren Eso es lo que se vive En Haití Hermano Eso es lo que se vive En Haití Por el señor Eso es lo que se está Viviendo en Haití Algo increíble Increíble Ellos Acribillaron Su presidente Se llamaba Jovenel Moïse Y no hay Lo que es Ahora mismo Un líder Principal Democráticamente Por ejemplo Aquí En República Dominicana Hermano Ellos Solicitaron Ayuda Se le da la ayuda Que sea Pero no negociamos Con ellos Siempre y cuando Aquí Aiga No sea Algo disponible Que ellos necesitan Se le envía Pero ellos El presidente De República Dominicana No va a negociar Con ellos Porque no hay Un líder Verdaderamente Que Democráticamente Este allí En el poder Para el presidente De República Dominicana Negociar con ellos Entonces El presidente De República Dominicana Rechazó La negociación No es que no Quiera ayudar Si Se le ha enviado Mucha ayuda No hay un país Hermano Del mundo Que ha ayudado A los haitianos Más que República Dominicana Los hospitales De República Dominicana Están abiertos Para ello Se le da El trabajo De construcción Aquí hay Cientos y miles Hermano De haitianos Ilegales O sea Que no hay Hermano Un país Que haya ayudado A Haití Más que República Dominicana Hay una nación Por allá De Europa Que le está Diciendo a los haitianos Que quiere ayudarlo Y que sí Pero no quiere poner El centro O sea El almacén Allí en Haití La sede central Para ayudar No la quiere poner Haití No la quiere Intalar en Haití Le están pidiendo Permiso al gobierno Dominicano Para Intalar Ese almacén De abastecimiento Aquí Y por vía carretera Se le envía Y el presidente Rechazó la oferta Él le dijo Que no Que es El presidente De la República Dominicana Claro Que si ellos quieren Ayudar a Haití Que vayan Hay que poner Su almacén Allá Que no lo pongan Aquí Porque va a ser Un problema ¿Tú me entiendes? No es que no queremos Ayudarlo El presidente De la República Dominicana Le ayuda a cada momento Pero no hace negociaciones Con ellos Ni firma nada Siete cristianos muertos Y muchísimos heridos A causa de esta manifestación En contra de la violencia Y de la pandilla Pues Dios le bendiga Dios le guarde Y hasta la próxima Bye Bye Bye